qué tal chicos bienvenidos un día más al show del basket bienvenidos al nuevo vídeo porque los warriors son campeones de la nba comenzamos y estamos aquí pablo un día más bueno no es un día más es el día quizás el más especial del año porque por fin conocemos al campeón de la nba 2021 2022 que son nada más y nada menos que los golden state warriors cómo estás hablo qué tal estamos bien cansados porque hoy nos hemos quedado a ver el partido estoy absolutamente destrozado me ha roto el alma eso de levantarme a las 3 de la mañana para ver el partido pero bien bien yo creo que lo primero de todo antes de empezar el vídeo quería mostrar mi agradecimiento a todo seguidor nuestro vale que nos ha acompañado en esta aventura durante todo este año toda esta temporada de la nba desde que hacíamos el podcast en spot y que ha estado allí dando digamos acompañando a acompañándome no en mi aventura con los gustos celtics que siempre hemos estado ahí que si los celtic que es el tatuaje que me hice que donde algún día lo enseñaré bueno he estado a dos a dos victorias de que mi tatuaje sirviese o sea fuese totalmente real entonces ha sido una historia bonita la de los gustos celtics este año una historia bonita la del show del básquet primera temporada nba que hemos hecho hemos hecho vídeos podcast primera de muchas y nada enhorabuena a los warriors y enhorabuena al como te he dicho al señor al que deberíamos de darle gracias todos los días a no sé a quién de respirar el mismo aire el mismo oxígeno que stephen carrie que de verdad en todo lo que en el compluto global carlos de lo que significa ser un ser humano yo creo que no hay nadie mejor que estipo encargo todo lo que engloba ser una persona eso te va a decir no entiendo cómo stephen carrie es alguien igual a nosotros alguien igual de la misma especie eso no lo lleva a comprender eso tiene que que tiene que haber pasado algo que haga que stephen carrie sea de otra pasta que sea un extraterrestre bueno pablo el game six ha sido un partido flojete ha sido más un partido pues de reivindicación nuevamente de los warriors un partido que ha terminado la verdad que emocionante porque los lloros de stephen carrie la alegría de los warriors en definitiva ha estado muy bien eso y bueno también la lástima un poco de títum del público que al final no se esperaban que su equipo llegase tan lejos meses atrás los celtics estaban número 11 en la clasificación del este y se han terminado clasificando las finales de la nba y al final mucho mérito de boston pero enfrentas a unos warriors que ya se ha consolidado como yo creo que la segunda mejor dinastía la tercera mejor dinastía de toda la historia de la nba sí bueno a ver lo primero sobre boston yo creo que lo que hay que decir es que es un equipo que no estaba hecho ni ni a nivel de plantilla o sea es decir a nivel baloncésico ni a nivel mental estaba ni hecho ni preparado para una para estas y para estar en este escenario no a estas alturas del año yo creo que eso les ha pesado mucho el hecho de que los boston celtics no eran no es que no se esperaba es que ni ellos mismos se lo esperaban ni la configuración de la plantilla era como para estar en esta situación y han hecho todo lo que han podido no han tirado la toalla en ningún momento e incluso yendo 25 abajo anoche se llegaron a poner a 10 a 9 peleando no le han no le han hecho el trabajo fácil ni mucho menos a los golden state warriors pero yo creo que lo que ha pesado más en este sentido en estas finales ha sido la experiencia la experiencia de stephen curry la experiencia también de clay de dream on green que hizo malos partidos y ayer estuvo a punto de hacer un triple doble porque sabe que esto es un camino largo ya no solo los playoff las finales son una maratón no son un sprint y ya lo eliminatoria al mejor de siete no al mejor de cuatro ni al mejor de uno entonces eso los warriors se ha notado muchísimo que la experiencia es un grado en estos casos y si encima ya tienes a un extraterrestre como es stephen curry pues mejor que mejor pues sí además además de la super experiencia de los warriors está la super inexperiencia de boston la inexperiencia de gusto se ha notado en todos los ámbitos de la eliminatoria todas esas irregularidades el tema de las pérdidas que nuevamente ayer boston volvió a caer en el tema de las pérdidas no sé si llegaron a 20 o así pero espero judíos y si muchísimo y eso también hay que decir que es que te y tú más muy joven está en su cuarto año ya y lembra un quinto año marcus smart nos ha visto en otra así al forzó en sus primeras finales en definitiva un equipo muy joven que yo creo sinceramente que tendrá otra oportunidad dentro de muy poco o sea esto es el inicio de un camino no es que sea un fracaso esto es un triunfo de boston esto es el inicio de un camino y de algo que puede llegar a formarse que a unos años como un legado bastante bonito en la historia de boston si si no desde luego o sea yo creo que el año que vienen los celtics van a volver a estar allí a lo mejor no se meten en las finales porque hay mucho nivel en el este pero van a estar allí peleando yo creo que este yo creo que me he interpretado estas finales como unas finales que había que perder para ganar dentro de unos años es mi opinión yo creo que si al año que viene están los celtics en las finales o dentro de dos o de tres años a corto plazo les va a servir mucho esta experiencia y el recuerdo de estas finales que han tenido en la mano es que iban 2-1 arriba y necesitó en los gorrios hicieron un partido realmente flojo a nivel colectivo y necesitaron de 43 puntos de stephen curry de una de las sus mejores actuaciones de su carrera para para vencer y poner el 2 a 2 es que boston lo ha tenido más cerca de lo que el 4-2 puede señalar es que iban 2-1 compartido en casa y un partido que al descanso ganaban de 5 y que necesitó que stephen curry se salió para ganarlo entonces yo creo que no ha sido ni mucho menos una barrida pero la superioridad de gorrios era notable pero los celtics han hecho todo lo posible porque fuese lo menos posible y desde luego hay que hay que darle la enhorabuena también a los boston celtics se han hecho un temporadón que en diciembre estaban desahuciados casi en puestos de play-in y fíjate se han cargado a los nets a los backs a los hits y han puesto contra las cuerdas a todos los golden state warriors que son ya como has dicho historia del baloncesto e historia de la nba historia de todo los green clay stephen sí lo de boston ha sido memorable pero más memorable es lo del golden state cuatro anillos en ocho años eso es un vamos un legado impresionante y además antes he leído un dato bueno si lo tengo por aquí es que el big city de los warriors el big city de toda la vida tiene más campeonatos que el trío de jordan pippen rothman magic karim worthy y de larry berth manhill y robert paris o sea para que veamos el nivel de legado que ha creado ya esta gente porque claro se dice lo del tema de que fue kevin durant tal pero ya han demostrado en dos ocasiones que pueden ganar sin kevin durant o sea el legado es innegable y bueno estos tres son unos energúmenos que vamos que de cuidado y tienen un entrenador que se consagra como uno de los mejores entrenadores de la historia sin ninguna duda sin ninguna duda steve kere ha ganado cinco anillos como jugador cuatro anillos como entrenador hay que decir sobre todo que los warriors ganaron antes de durant ganaron con durant y han ganado después de durant durant antes de de ir a los warriors perdió unas finales contra lebron y perdió unas finales de conferencia contra los warriors y durante o sea mientras estaba con los buenos ganó dos anillos dos en vp de las finales y podría haber ganado el tercero si no se hubiese lesionado contra toronto pero es que después de los warriors esto la separación el divorcio kevin durant golden state warriors es evidente que al que peor le ha salido yo creo que es a kevin durant y eso que los buenos han estado dos temporadas completamente en el barro de la liga es decir con el peor récord de la liga hace dos temporadas pero claro han demostrado que cuando han vuelto a estar sanos recordemos que clay estuvo dos años y medio clay no sabe lo que es hacer una temporada tan mala como la del peor récord de la de la liga porque porque es que clay la última vez que jugó clay si es que se lesionó en el en el enero la que la arena contra en el game six contra toronto si es que si es que es que desde entonces reapareció en enero es una barbaridad lo de clay thompson yo creo que es uno de los que me alegro mucho por steven evidentemente pero clay thompson es una historia tremenda de sí bueno y la grandeza de warriors de remontar bueno de perder esas finales a tener el peor récord de la nba recordemos peor récord de la nba bueno no sé si de la nba pero de la conferencia oeste oeste quedan los últimos luego eliminados en play-in les ganan los lakers les ganan memphis y grizzlies a ganar directamente un anillo después de esa mítica frase de stephen curry tras ser eliminado en el play-in de nos vemos el año que viene porque vamos a dar mucho miedo y lo han demostrado y han sido un auténtico equipazo y sin ninguna duda en el cómputo global el mejor equipo de la temporada sin ningún tipo de duda y el que más se merece esto sin ninguna duda y por cierto estaba revisando quería decir una cosa estaba revisando mi braquet carlos tenemos que decidir por favor que me he clavado un braquet que va a pasar a los anales de la historia si a los niños van a estudiar el braquet que hice antes de empezar los play-off porque sólo me he equivocado en la serie dalas contra phoenix que dije que pasaba phoenix pero y pasó dalas pero evidentemente es que si adivinaba eso pero pero adiviné las finales y adiviné el resultado exacto creo de las finales que puse un 4-2 y si te parece podemos hablar de steve no de a ver yo sinceramente quería hacer un poquito de data no datos o sea decir que steven carry esta temporada ha batido el récord de de máximo más mayor número de triples anotados en la historia de la nba lo cual ya está bastante bien la verdad que ha ganado evidentemente que ha ganado el mvp del all-star lo cual no está nada mal con 45 triples que ha ganado claro que ha ganado su cuarto anillo de campeón de la nba y que así ha ganado su primer mvp de las finales por lo tanto si hubiese y el mvp de finales de conferencia por tanto yo lo que quería decir es si hubiese que hacer un mvp del cómpluto global de la temporada contando play-offs el de la temporada regular fue jokic pero si tienes que hacer un mvp de todo lo que ha supuesto un jugador para la temporada de la nba yo creo que steven carry debería ser unánime es el primer jugador de la historia de la nba que gana un mvp de la temporada regular y un mvp de las finales de la nba de manera unánime o sea es una auténtica barbaridad es un es un talento generacional no es que es la cara de una era de la nba del baloncesto mundial es un es una figura un personaje que rebasa fronteras pero ya no solamente a nivel baloncestístico sino a nivel como figura social no como estandarte social el steven carry ha inspirado a un montón de gente se ha convertido en leyenda de general del deporte y desde luego es que es maravilloso maravilloso además pablo sabes que refleja perfectamente eso que has dicho en que steven carry ha sido el jugador más mediático esta temporada ha sido el que más visualizaciones en internet ha recibido me parece que ha sido dos mil millones de visualizaciones en total de todos los vídeos y me parece que es con diferencial el que más me parece que el segundo la llamo rat y eso refleja al final lo que es steven carry es la cara de la liga es un jugador yo creo que es el más influyente de la historia a nivel baloncestístico a nivel de cambiar y sin ningún tipo de duda no todo el mundo puede cambiar el juego del baloncesto es una cosa lo ha hecho posible y es un jugador pablo que en 2009 llamaban flojo débil no vales para la nba actual no sé qué y ahora mismo estamos en debate de si es top 10 jugadores de toda la historia que yo diría que puede entrar perfectamente en este top no entra en el debate ya con este anillo de si es el mejor base de la historia bueno es que hasta aquí el propio saquil o nil ha dicho que si dices que steven carry no es de los 10 mejores jugadores de la nba no tienes ni repajolera idea de baloncesto eso lo primero lo ha dicho saquil o nil y luego hay que decir que esto es un mensaje para toda la gente que se rinde esto no pablo inspiracional vale guau luke stef how is que inspiracional steven carry es que se torcía los tobillos hasta cuando se levantaba de la cama carlos es que era una locura no sé cuánto yo creo que le han operado varias veces de los tobillos no consiguió encontrar regularidad y fíjate con esfuerzo y con dedicación y con y sin sin rendirse no ha conseguido estar donde ha estado y ojo porque ojo ojo a la tecnología de ahora dentro gráfico pum pum ojo steven carry ha ganado cuatro anillos de la nba dos en vips de la temporada regular un mvp de las finales y tiene el récord de máximo triplista de la historia de la nba que más quieres carlos es una barbaridad que más quieres un jugador así con esto no entras en top 10 histórico no sé qué más bueno y lo de la gana otro más y añadir la flechita de jugador más influyente de la historia en el baloncesto eso tiene que estar sí o sí porque eso es algo impresionante es algo único bueno pablo a ver y a ver el año que viene carlos si estos tíos siguen juntos que nadie se olvide que el año que viene hay que volver a ganarles a siete partidos y jordan pool con más experiencia wiggins si consiguen extenderlo con más experiencia en definitiva sobre los y como decía pablo despedimos por aquí el último vídeo de la temporada de la nba o sea la vida y el tema mercado tema rumores el tema hablar de la temporada que viene pero hoy es el vídeo final de la temporada y la verdad que estamos muy contentos como está yendo todo como como nos estáis acogiendo aquí y bueno también instagram en tiktok que en tiktok ya tenemos 750 seguidores fantástico muchas gracias a la gente y nada pues queda un vídeo de acb de cuando tengamos campeón y el resto ya pues tendremos que hacer diferentes vídeos no paramos en verano no carlos que lo tenga claro la gente no paramos y bueno pues veremos habrá rumores como tú dices y habrá un poquito de fantasy manager no que a lo mejor haremos cosas así y inventen inventen cogemos la libreta inventaremos ideas a ver qué hacemos a ver qué sale no por cierto vaya rumores hay por la nba de madonna christian wood a dalas cuidado cuidado por si alguien lo quiere por si alguien lo quiere ya lo hablaremos así que nada despedimos por aquí el vídeo muchísimas gracias por todo esperamos que os haya gustado muchísimo suscribiros porque vamos a seguir a tope todo el verano que recordar también que viene el eurobasket que lo cubriremos en septiembre cuidadito así que nada nos decimos por aquí un beso